Con tres partidos pendientes aún por disputarse, Chivas inició con el pie derecho el torneo de clausura 2022 del fútbol mexicano, después de imponerse 3-0 a Mazatlán, que le permiten ser el líder de la competencia. Yo creo que hoy un aspecto muy positivo del equipo es que tuvimos contundencia, es algo que la temporada pasada quizás fue lo que más nos costó, porque el equipo por momentos jugaba bien, pero nos costaba esa contundencia, hoy la tuvimos, tenemos que seguir trabajando más, no podemos bajar los brazos, el triunfo hoy lo tenemos que confirmar la próxima semana contra Pachuca, ya es lo que estamos pensando en nuestra mente. Cruz Azul también salió airoso después de pegarle 2-0 a los Xolos de Tijuana. Sí, fue complejo, pero es una realidad que nos tenemos que acostumbrar, me imagino, Dios no quiera en todo el semestre, pero en dos, tres meses va a haber semanas que pensamos el lunes, martes, iniciar con un plantel, con un once y llega sábado como nos pasó y se te caen los soldados. Pero bueno, los muchachos hicieron un esfuerzo bastante grande, muchos no habíamos podido trabajar automatismos y se han ido integrando a pocos. Puebla y América igualaron a uno. El auxiliar técnico de las Águilas, Gilberto Adame, lamentó que el silbante del partido haya expulsado a Roger Martínez y también al técnico Santiago Solari. Es un mito eso de que a la América siempre le ayuda el arbitraje, prueba de ello es lo que vivimos hoy. No acostumbro hablar del mismo, pero creo que hoy sí fue muy evidente la situación en la que nos vimos afectados en el primer tiempo, en donde después tuvimos que trabajar un largo lapso del partido con 10 hombres, pero bueno, al final el ministerio Solari trató de defender únicamente al Club América. Todavía restan por disputarse los duelos entre Pumas ante Toluca, Santos ante Tigres y León ante los rojinegros del Atlas.